Hoy estamos en nuestra cuarta semana de nuestra serie sobre la familia desde el principio Dios ha estado muy interesado en la salud familiar y desde el principio Dios estableció normas instrucciones de cómo la familia debe de funcionar y Moisés le dio esas instrucciones al pueblo con la intención de que ellos pudieran transmitirlas a sus familias Por eso Deuteronomio 6 1 al 2 nos dice que esta es la razón por la cual Moisés está dando estas leyes al pueblo de Dios porque la base de la instrucción es la palabra de Dios pero la familia es la que produce la distribución de esta información Es decir que el medio que Dios quiere utilizar para que las normas principios y mandamientos del Señor puedan ser transmitidos es a través de la familia y de eso estamos hablando Y hay cinco fundamentos que vienen a ayudarnos a establecer el área donde podemos comenzar a edificar nuestras familias exitosamente y queremos repasar las primeras tres Y después entramos a la cuarta que vamos a ver en este día primero no sé si usted recuerda pero para poder nosotros construir una buena familia requiere número uno que una perspectiva correcta Y una perspectiva correcta segundo requiere 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 fomentar el carácter de Dios en nuestras vidas tercero requiere adquirir conocimiento y sabiduría y ahora queremos entrar a la cuarta de estos fundamentos Enseña a tu familia estas cosas y finalmente o más bien número cuatro construir una buena familia requiere cultivar convicciones no sé si hay un espacio ahí en tu bosquejo pero si lo hay llénalo Porque la cuarta cosa que requiere construir una buena familia es cultivar convicciones hoy en día tenemos una carencia de convicciones fuertes Hoy la palabra relevancia es mucho más común hoy todo se vale hoy con que no lastimes a alguien puedes hacer lo que te da la gana Hoy las convicciones faltan hoy nos dejamos llevar por las multitudes por lo que los demás dicen nos dejamos llevar por la corriente del día Si el viento está soplando de este lado pues nos movemos de este lado si el viento comienza a soplar del otro y ahí vamos al otro lado con el viento Y hoy en día estamos perdiendo las convicciones que nos pueden ayudar para avanzar hacia el futuro que Dios tiene para nuestras vidas Convicciones son creencias profundas y centrales las convicciones guían o informan la forma en que vivimos Un pastor americano llamado James Freeman Clark dijo que fuertes convicciones preceden grandes acciones El autor Edlin Sinclair escribió para moverse hacia adelante necesitas creer en ti mismo Tener convicción en tus creencias y la confianza para ejecutar esas creencias Son las creencias fundamentales y fuertes en nuestra vida que nos ayudan a avanzar en la vida Si no tenemos fuertes convicciones nos vamos a quedar dando vueltas en la vida sin llegar a ningún lugar El apóstol Pablo lo dijo mejor en 1 Corintios 16, 13 cuando dijo Mantengan sus ojos abiertos, sujétense firmemente en sus convicciones La nueva versión internacional lo dice de esta forma manténganse alerta y permanezcan firmes en la fe Las convicciones no se afianzan por sí solas Tú no naces con ellas, no te levantas un día y dices ahora sí tengo convicciones No, las convicciones se aprenden, dile al vecino que está a tu lado las convicciones se aprenden Y el lugar donde se aprenden las convicciones es en la familia Es en la familia donde las convicciones se aprenden Y es por eso que tenemos que cultivar nosotros mismos convicciones Y luego enseñar a nuestros hijos esas convicciones para que sean establecidas Se transmiten por medio de la enseñanza y el ejemplo Y lo más probable es de que se transmiten más por el ejemplo que por la enseñanza Es decir que tus hijos ven tus convicciones y luego las imitan Dije tus hijos ven tus convicciones y luego las imitan Pero si tú no tienes convicciones entonces no van a imitar nada porque no las tienes Primero tienes que obtenerlas tú para que luego puedan tus hijos verlas Y ellos puedan también imitarlas en sus vidas Veamos como estas convicciones hicieron a Moisés Uno de los hombres más grandes en la historia Y pueden ayudarnos a nosotros a cultivar convicciones también Porque yo quiero que sepas que Moisés logró lo que logró por causa de sus convicciones Porque grandes convicciones que hacen preceden grandes acciones Es decir que primero tienes la convicción y como resultado harás cosas grandes Si tú quieres lograr algo significativo con tu vida Si quieres hacer algo con tu vida Si quieres que tus hijos hagan algo con sus vidas Necesitas primero establecer convicciones fuertes De lo contrario no van a avanzar mucho Pero Moisés nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos cultivar estas convicciones Hoy vamos solamente a ver un pasaje de la escritura en Hebreos 11 Comenzando en el versículo 23 terminando en el versículo 27 Porque estos textos nos dan a nosotros un patrón de cómo las convicciones Pueden ser establecidas en nuestra vida ¿Le parece bien? ¿Listos? Hebreos capítulo 11 versículo 23 dice Ahora noten que a pesar de que había una ley que les obligaba a entregar a su hijo varón A las autoridades las cuales simplemente lo iban a matar Estos padres desobedecieron esta orden ¿Por qué? Porque tenían convicciones profundas Dije porque tenían convicciones profundas Es sólo cuando tienes convicciones que tú marchas al ritmo de otro tambor Es sólo cuando tienes convicciones que tú puedes distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios Es sólo cuando tienes convicciones que tú haces cosas que son las cosas que Dios te pide En lugar de seguir la corriente del mundo o la cultura actual Es sólo cuando tienes convicciones que puedes avanzar Y quiero que noten ustedes que estas convicciones en la vida de Moisés comienzan con sus padres Sus padres fueron los que comenzaron a transmitir estas convicciones No sólo ellos creían en lo sagrado de la vida Sino que creían que este niño no era un niño ordinario Cuando usted lee diferentes versiones de ese pasaje se va a dar cuenta Que muchos de ellos dicen que ellos vieron que el niño era hermoso Que el niño era bello, era hermoso Pero otras traducciones como la que acabo de leerles De nueva traducción viviente Dice que este niño no era común, no era como los demás En otras palabras que no es cuestión solamente de ver la belleza del niño Porque no hay padre o por lo menos no hay madre Que piense que sus hijos son feos Nunca en toda mi vida he visto una madre que diga Que niño tan feo tengo, jamás, nunca Porque la madre siempre ve a su niño con otros ojos Es suyo y lo ve diferente Pero noten que aquí no estaban viendo la belleza física solamente Estaban viendo algo más allá Veían que este niño no era ordinario Que era singular, que tenía algo Que Dios tenía un plan para su vida Que crecería y sería alguien Ahora quiero que sepa que los padres tienen una habilidad Que nadie más tiene de poder ver dentro de la vida de sus hijos Y ver que son únicos, que son singulares Y que Dios tiene un plan para sus vidas Y es aquí Y es aquí que yo encuentro un principio transformacional Y si lo aprendes sería buenísimo Dios tiene planes especiales para cada uno de nosotros Y Dios tiene planes especiales para tus hijos también Esto es lo que la Biblia dice en Jeremías 29.11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles que? Un futuro A fin de darles que? Un futuro A fin de darles que? Un futuro A fin de darles que? Díelo con más ganas A fin de darles? Un futuro ¿Comieron esta mañana? A fin de darles? Un futuro Un futuro Note que algo hay en cada uno de nosotros Que Dios quiere cumplir Eso quiere decir que Dios tiene planes para nosotros Que vamos a realizar algo Que vamos a hacer algo Que vamos a llegar a hacer algo Dios tiene que? Un futuro Y lo tiene para ti Y lo tiene también para tus hijos Gloria al Señor Y tú como padre de familia Tienes que comenzar a verlo Y comenzar a transmitirles eso a tus hijos Porque lo que tus hijos escuchan de ti Es lo que ellos van a creer Tú eres el espejo que ellos están viendo continuamente Y cuando tú comienzas a ver algo en ellos Ellos también lo van a creer Cuando tú comienzas a ver que ellos tienen algo especial Y cuando tú comienzas a darte cuenta De que ellos son especiales para Dios De repente sus actitudes cambian Cambia su percepción ¿Por qué? Porque tú eres el espejo por el cual Ellos están viendo su propia vida Y por eso las convicciones comienzan contigo Cuando tú crees en tus hijos Ellos lo van a creer también Yo te quiero preguntar Si tú no crees en tus hijos ¿Quién va a creer en ellos? Tú tienes que comenzar a creer en tus hijos Porque tú eres la persona más importante para ellos Y cuando tú crees en ellos Ellos van a querer asumir eso que tú estás creyendo Para sus vidas Con esta base Creo que podemos comenzar a cultivar convicciones Las convicciones se cultivan en cuatro maneras Y quiero darles cuatro formas Que nos ayudan a cultivar convicciones ¿Listos? Primero Las convicciones se cultivan Número uno Definiendo tu identidad Definiendo tu identidad La identidad siempre se fundamenta en lo que eres No en lo que haces Usted me escucha mucho a mí hablar acerca de esto Porque espero que un día usted se lo va a memorizar Y va a quedar guardado profundamente en su corazón Porque esa no es la forma que naturalmente vemos las cosas Nosotros vemos las acciones y le damos una identidad En México somos famosos por poner apodos ¿Cierto? Vemos una característica que es diferente Y le decimos el chato El esto o el aquel Y comenzamos a decirle un montón de diferentes Los tildamos de cierta manera por ciertas actitudes O por lo que hacen Pero Dios no es así Y en Dios nuestra identidad no se basa en lo que hacemos Se basa en lo que somos De hecho la psicóloga Brenda Shoshana Escribió que a menos que basemos nuestro sentido de identidad Sobre la verdad de lo que somos Es imposible obtener la verdadera felicidad Wow y esta viene de una psicóloga secular Y ella establece que si tú no sabes quién eres Nunca puedes llegar a ser feliz Porque no puedes ser feliz cuando tú estás pretendiendo Ser alguien que no eres Tú tienes que conocer quién eres Y cuando vives de acuerdo a lo que eres Serás feliz La pregunta más elemental en la vida de una persona Es la siguiente ¿Quién soy? Esa es la pregunta más elemental ¿Quién soy? Una vez que tienes la respuesta a esa pregunta Podrás caminar seguro Alguien dijo que a menos que sepas quién eres Siempre serás vulnerable a lo que la gente dice Y esto es verdad Las palabras que nosotros comenzamos a vivir De acuerdo a lo que la gente dice de nosotros En lugar de vivir de acuerdo a lo que nosotros Decimos de nosotros mismos Y si no te defines tú mismo Entonces otros van a definirte a ti Pero cuando sabemos quiénes somos Vamos a saber qué hacer Porque lo que crees que eres Siempre va a determinar tu comportamiento Tú no puedes actuar en una manera diferente A lo que tú crees que tú eres Esto lo vemos ilustrado en la vida de Moisés Quiero que veas Hebreos 11, 24 Dice por la fe Moisés ya adulto Renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón Quiero que lo leas conmigo ¿Listo? 1, 2, 3 Por la fe Moisés ya adulto Renunció a ser llamado hijo de la hija del Faraón Nota que ya cuando fue adulto Es decir cuando él ya podía hacer sus propias decisiones ¿Qué hace? Él renunció Dile amigo Él renunció ¿Qué hizo? Renunció ¿Renunció qué? A ser llamado hijo de la hija del Faraón En otras palabras Él dijo no me voy a identificar de esta manera Yo no voy a ser conocido como el hijo de la hija del Faraón Yo voy a ser lo que yo soy Para dar un poco de contexto Sabemos que la hija del Faraón Había sacado a Moisés del agua Y lo había tomado como hijo Ustedes conocen la historia Pero se lo entregó a la madre de Moisés Para que ella lo cuidara No sabemos todos los detalles de la crianza de Moisés Pero podemos deducir que su madre Le dio a conocer su trasfondo y su cultura Y aunque vivía Moisés en un entorno de privilegio Es evidente que su identidad fue establecida en su corazón Por medio de su madre Es la única cosa que puede hacer que alguien renuncie a ser llamado El hijo de la hija del Faraón Es decir rehusó ser reconocido Identificado como alguien popular, rico y afluente No sabemos todos los detalles Pero si sabemos que fue la madre de Moisés Que permitió o le enseñó quien él era Y por eso cuando llegó a ser un adulto Renunció a ser llamado hijo de la hija del Faraón ¿Por qué? Porque él sabía quien era Cuando tú sabes quien eres Vivirás de acuerdo a quien tú eres Moisés vivía en un palacio Donde tenía siervos y siervas Tenía el poder de gobernar Tenía comodidades como no te imaginas Tenía riquezas y rechazó todo eso ¿Quién rechaza todo eso? ¿Quién rechaza tener siervos Que te pelen las uvas para que te las comas? ¿Quién rehusa vivir en un palacio Lleno de todas las comodidades? Él lo hizo ¿Por qué? Porque él no quería vivir una mentira Él quería vivir la verdad De quien él era en verdad Y es sólo cuando tú reconoces Quién tú eres que podrás dejar Todo lo demás para hacer lo que Dios Quiere que tú seas Y escúcheme padre de familia Es sólo cuando tus hijos saben Quiénes son que van a poder decir No a las cosas del mundo Es sólo cuando ellos conocen Quiénes son que van a poder También ellos abandonar Las cosas populares del mundo Que los van a llevar tras la perdición Y van a decirle sí a Dios Y a lo que ellos son Porque van a comenzar a vivir La verdad de quien ellos son en verdad Una vez que tú sabes quién eres Ya no puedes vivir una mentira Cuando tú enseñas a tus hijos Quién ellos son Cuando los llevas a los pies de Cristo Cuando les inculcas el temor a Dios Se comportarán en acorde A lo que ellos creen que son Quiero darle algunas sugerencias De cómo puedes como padre hacer esto ¿Listos? Hay cuatro sugerencias Y las voy a hacer bien rápido Número uno Separa sus acciones De lo que son como personas Tienes que aprender a separar Las acciones de tus hijos De lo que ellos son Por ejemplo En lugar de decirles Cuando hacen algo malo Porque ciertamente Van a hacer alguna travesura Y en lugar de decirles Eres malo Diles hiciste algo malo Hay una diferencia muy grande Entre decirle a alguien Eres malo Y decirle hiciste algo malo Porque la esencia es de que Tú puedes hacer algo malo Sin ser malo Tú te puedes tropezar Cometer un error Hacer cosas así Pero no quiere decir Que es tu naturaleza hacerlo Ahora si tú lo haces repetidamente Una y otra vez Y no puedes evitarlo Entonces eres malo Pero si te tropiezas Y haces algo de vez en cuando O tal vez fallaste una vez Entonces no le inculques A tus hijos de que son malos Simplemente diles a ellos Que hicieron algo malo ¿Cuántos aquí? No levanten la mano ¿Cuántos aquí? ¿Alguna vez han contado una mentira? Les pedí que no levantaran la mano Porque habría alguno Que no la va a levantar Si les digo que la levanten Pero todos ¿Cierto? Yo creo que todos Hemos dicho una mentira ¿Te hace eso un mentiroso? Bueno solamente Si eres alguien Que repite una y otra vez Pero si tú eres un hijo de Dios Y de repente dices una mentira Y te arrepientes No te hace mentiroso Y tú tienes que enseñar A tu hijo Y separar lo que ellos hacen De lo que son De lo contrario Tú mismo vas a condicionarlos Para que actúen De cierta manera Segundo Separa sus errores De lo que son como persona Cometiste un error Pero tú no eres un error No eres un fracasado Y hay muchas personas Que han cometido errores En la vida Y piensan que son fracasados Y por lo tanto Caminan como fracasados Yo quiero decirte Quita eso de tu mente Dios no te ve como fracasado Así Dios no te ve Y si Dios no te ve De esa manera Tú no te debes ver Tampoco de esa manera Número tres Protege a tus hijos De lo que otros les dicen Ayúdales a distinguir Entre lo que los demás dicen Y lo que ellos son en verdad El mundo es cruel Siempre van a tildar A tus hijos de algo Siempre les van a decir algo Tú tienes que enseñarles Que la gente dice cosas Por muchas razones Sabes que la gente dice Porque está lastimada A veces que la gente Se levantó de mala gana Un día Hay veces que la gente En verdad tiene malas Intenciones Pero tú tienes que Ayudarles a tus hijos A distinguir Entre lo que ellos son Y lo que la gente dice Cuando mis niños Eran pequeños Ellos venían conmigo Y me decían Lo que sus amiguitos Les decían Y tenía yo que enseñarles De que no todo lo que Sus amiguitos les decían Era verdad Que tal vez ellos Estaban molestos Por algo Y dijeron esas cosas Y tienes que establecer La identidad De tus hijos Para separarlos De tantas cosas Que el mundo Quiere condicionar En ellos Y la última Separa Lo que personas Te hicieron De lo que eres Separa Lo que las personas Te hicieron De lo que eres Y esto es Esto es Gigantesco Porque hay muchas Personas Que se culpan A sí mismas Por lo que Otra gente hizo Hay gente Que se culpa A sí misma Por lo que Otra gente hizo Lo veo esto Todo el tiempo Cuando alguien Te lastima A ti Tú llegas A pensar Que fue tu culpa Porque te dijeron Ellos que fue tu culpa Te pegué Porque lo mereces No me hagas enojar Porque te va a ir mal Espérame Tú te enojas Porque tú quieres No porque yo Te estoy diciendo En otras palabras Que nosotros Asumimos El pecado De otra persona Yo te quiero decir Hermano querido Tienes que separar Eso Para que sea sano Porque lo que Te hicieron Fue culpa De ellos No tuya Eso fue lo que Ellos hicieron Tú perdonas Para que tú Seas libre Pero ellos Van a tener Que rendirle cuentas A Dios Por sus propias acciones ¿Está conmigo? No asumas Tú la cuestión De otra gente Sé libre Y enseña a tus hijos También a hacerlo Cuando una persona Sabe quién es No va a basar Su valor En lo que tiene O en su apariencia O en su popularidad Van a basar Sus vidas En base A lo que ellos son Primero Primero Tienes que ayudarles A establecer Una identidad Correcta Segundo Aceptando La responsabilidad Cultiva Convicciones Ayudándoles A aceptar La responsabilidad Y aceptándola Tú también Obviamente Vivimos en un mundo Lleno de víctimas ¿Cuántos se dan cuenta De eso? Todo el mundo Es una víctima Todo el mundo Busca a quien Culpar por su situación Por causa De que No nos gusta La situación En que estamos Buscamos a alguien A quien culpar Por nuestra situación Pueden ser Los padres Maestros Entrenadores Pueden ser Gente en la política Etcétera La responsabilidad Es un asunto De destino Déjame decirlo De este lado La responsabilidad Es un asunto De destino Que todavía No me escucharon La responsabilidad Es un asunto De destino Escúchame Tú vas caminando Y finalmente Un día despiertas Y no te gusta Donde estás Y como no te gusta Donde estás Que haces Le echa la culpa A medio mundo Fue mi mamá Fue mi padre La razón Por la cual estoy aquí Es por esto Aquello y aquello Y no asumen Responsabilidad Pero escúchame ¿Quién llegó A ese lugar? Tú fuiste El que caminaste Y finalmente Llegaste a ese lugar Pero como no queremos Aceptar responsabilidad Y comenzamos A echar la culpa A medio mundo Por nuestra situación Oh esto se va a poner Bien bueno ahorita Si llegamos A un lugar En la vida Y no nos gusta Es porque no sabemos A dónde vamos Cuando no sabes A dónde vas Es muy fácil Ser arrastrado De un lado a otro Por todo tipo De formas de pensar Pero cuando sabes A dónde vas Tú asumes responsabilidad Por tu propio destino Esto es ilustrado Una vez más Por Moisés En Hebreos 11 25 No te dice Escogiendo antes Ser maltratado Con el pueblo de Dios Que gozar De los placeres Temporales Del pecado Note que Él hizo una decisión Hizo una decisión Hacia dónde Iba a ir Si él seguía En este caminar Iba a disfrutar Los placeres Del pecado Pero él decidió Mejor Servir a Dios Y sus propósitos Y sabía Que eso le iba A provocar a él Que maltratos Sabía que le iba A ir mal Pero él asumió La responsabilidad Porque él ya sabía Qué destino Estaba escogiendo Cuando tú Escoges Hacia dónde vas También te hace Responsable Por lo que va A pasar En ese camino Tú no puedes Escoger un camino Y ir hacia adelante Hacia ese camino Y después Echarle la culpa A otra gente Por la decisión Que tú hiciste Moisés Escogió Su propio camino Y al hacerlo Aceptó la responsabilidad De lo que le iba A pasar Nosotros Podríamos decir Que por causa De Cristo Hemos decidido No gozar De los placeres Temporales Del pecado El pecado Es placentero Pero nosotros Hemos decidido Vivir por Cristo Y Cristo dice Que en este mundo Tendríamos aflicción Esa decisión Tiene un destino Decimos todo el tiempo Que tus decisiones Te pagan O te cobran Si decides Vivir En el pecado Tu destino Será la muerte Porque la paga Del pecado Es muerte Pero si escoges A Cristo El destino Será la vida Eterna Pero recuerda Que las consecuencias De nuestras decisiones No aparecen Hasta que lleguemos Al final Comienzan a manifestarse Mucho antes De que lleguemos Al final La paga Del pecado Es muerte eterna Pero antes De la eternidad Comenzamos a ver Las manifestaciones De la muerte Mientras estamos Aquí en la tierra Cosas comienzan A decaer Cosas comienzan A marchitarse Cosas comienzan A morir A morir Aún aquí Y todavía No hemos llegado A la eternidad Donde llevamos A ver La muerte Eterna Ayuda a tus hijos Entonces a vivir En base A lo eterno Los placeres Son temporales Pero vivir Para Cristo Es eterno Y tenemos Nosotros que vivir Con una perspectiva De la eternidad No de lo que pasa Aquí Muchas veces Nosotros hemos querido La gratificación Ahora Sin pensar En lo que viene Mañana Y hemos decidido Vivir ahí Y después Le echamos la culpa A medio mundo Por la situación Donde estamos ¿Me permite Meterme en lo que No me importa? No les va a gustar ¿Están seguros? Pero de repente Vas y te endeudas Llegas acá Y dices Ya no sé Qué hacer Ayúdame Estoy endeudado ¿Qué voy a hacer ahora? Tú mismo Hiciste la decisión Ayer De tu condición Hoy Pero hoy Quieres desligarte Como pensando Que le estás Hiciendo la culpa A medio mundo Tú fuiste El que firmaste Ahí Les dije Que no les iba a gustar Cada decisión Tiene Una ramificación Cada vez Que tú decides Algo Y de repente Yo veo Personas que están Y yo tengo Compasión Y están llorando Y están Gimeados Sí pero tú Hiciste la decisión Allá Te voy a dar Un secreto Solamente porque Te quiero mucho ¿Listos? ¿Qué está? Mire Tu decisión Te llevó A donde estás Y lo que te va A sacar De donde estás Es otra decisión Déjenme repetírselo Tus decisiones Tus decisiones O tus decisiones Te llevaron A donde estás Si quieres salirte De donde estás Tienes que hacer Nuevas decisiones Nadie te va a sacar Tus decisiones Te van a sacar Porque tú eres responsable Por tu propia vida Pero muchas veces Nosotros hacemos decisiones Y después acá Le estamos echando La culpa A medio mundo Por donde estamos Y no se puede hacer Quiero darte Algunas sugerencias De qué hacer Con tus hijos En ese sentido ¿Listos? No puedes vivir Del compromiso espiritual De los demás Es decir Tú no puedes esperar El cielo Y vivir Como el chamuco Tú no puedes esperar El cielo Y vivir una vida mundana Y decir Ah pero es que Mi mamá es cristiana Es que mi mamá Ora Es que mi abuelita Es una mujer de Dios Oh es que mi tío Es pastor Y piensas Que te vas a deslizar Dentro del cielo Así por Por los demás Que te vas Que te le vas a esconder Ahí a Dios Y no te va a ver Y vas a entrar Con tu familia Que es creyente No No entras Ahí te vas a quedar Estancado En la frontera Del cielo Ahí si hay un muro Fíjate No hay muros Pero la Biblia Si dice Que hay un espacio La Biblia Habla acerca De que hay Una división Entre el cielo Pero lo que te quiero Decir es De que no puedes Tú depender De la decisión De otro Por tu propia decisión Segundo No puedes culpar A los demás Por las decisiones Que tú tomas Tú no puedes Culpar a los demás Por las decisiones Que tú tomas Mis hijos Ya no quieren Que yo Use ilustraciones De ellos Por eso ya no puedo Usarlas Pero tengo miles Miles No las puedo usar Porque no No les pedí permiso Porque ahora Me lo reprochan Porque hay unos chismosos Aquí Bueno les dicen No entiendo Por qué hacen eso Pero bueno Pero Muchas veces Los hijos Todavía no asumen Responsabilidad De lo que hacen Desde que ellos Te echan la culpa a ti Por lo que ellos hicieron Y te dicen Si tú no hubieras Si no me hubieras pedido Si no hubieras dicho aquello Te echan la culpa Por eso Hoy en día ya Tienen que hacer Sus propias decisiones Tercero Nadie puede arruinar tu vida Excepto tú mismo Yo sé que eso es difícil De masticar Y mucho más duro De tragar Pero es cierto Tú mismo Porque tú eres el que decides Ultimadamente Con quien te juntas Quien permites A tu alrededor Donde vives Pueden haber muchas circunstancias Pero al final de cuentas Tú eres el que decides Aleluya Ok Número tres Número tres ¿Cómo podemos cultivar convicciones? Tercero Estableciendo valores centrales Valores son las cosas Que son verdaderamente importantes Siempre hacemos Lo que es importante Díganme conmigo Siempre hacemos Lo que es importante No lo captaron todavía Déjame Este lado es más inteligente Yo creo Siempre hacemos Lo que es importante En otras palabras En otras palabras Que nosotros No hacemos las cosas Que nosotros no pensamos Que son importantes Hay veces que queremos Hacer cosas Pero no las hacemos Porque verdaderamente No pensamos que son importantes Valores Son las cosas Que son importantes Es decir Que hacemos Las cosas que consideramos Que son importantes Para nosotros No le podemos hacer No le podemos hacer todo No lo podemos hacer todo En la vida Por lo tanto Tienes que decidir Cuáles son las cosas Que tú consideras Que son importantes Los valores Por lo tanto Terminan Determinan Determinan la forma Todas las damas ¿Todas las damas Me ayudan? Vamos a suponer esto Yo quiero ver Si tú dices Yo valoro mi matrimonio Entonces tienes que invertir Tiempo, dinero y esfuerzo Para enriquecerlo ¿Cuándo fue la última vez Que llevaste a tu esposa A un buen restaurante Para comer Una cena romántica? ¿Cuándo fue la última vez Que le compraste Algo lindo Solo porque Te acordaste de ella? ¿Cuándo fue la última vez Que le compraste Un ramo de flores Solo porque querías Mostrarle tu amor? Varones están viendo Medio mal ustedes ¿Cuándo fue la última vez Que reservaste Un hotel de lujo Para pasar Tiempo de calidad Con tu esposa? Ahora vamos con las mujeres No voy ahí Porque se enojan Hay muchas cosas Que también podemos hablar De las mujeres Pero mi punto es este Si no lo haces Es porque no es importante Yo sé que lo quieres hacer Yo sé que piensas En hacerlo Pero hasta que no lo haces No es un valor Es solo un valor Cuando lo haces Les hablo a ustedes Varones Porque son fuertes Como yo Quiero ser más delicado Con las damas No quiero Que se me enojen Una vez más Moisés Ilustra esto Para nosotros En Hebreos 11 26 Dice Considerando Como mayores Riquezas El oprobio De Cristo Que los tesoros De Egipto Porque tenía La mirada Puesta ¿En dónde? En la recompensa Moisés estaba enfocado En la recompensa En otras palabras Él valoraba A Dios Más que los tesoros De Egipto Porque la recompensa Venía después Él estaba dispuesto A sacrificar su vida Por los propósitos De Dios Aquí en la tierra Porque él tenía La mirada Sobre la recompensa Que venía en el cielo Él estaba ya Anticipando algo Y él valoraba Los principios De Dios Y lo que estaba pasando Porque él quería Algo más En la vida En otras palabras Que él valoraba A Dios más Que los tesoros De Egipto Si tú No estableces Tus valores centrales Vas a terminar Adoptando El sistema De valores Del mundo Y sin querer Queriendo Muchos Están viviendo Los valores Del mundo En lugar Que los valores De Dios Quiero darles Un examen Hoy No digas Nada Tú pretendes Que no eres Tú Así nadie Va a saber ¿Listos? Aquí están El sistema De valores Del mundo Incluye Cuatro cosas Y ve Si has Quedado Enredado En ellos Y si Has quedado Enredado En ellos Pregúntate A ti mismo Si ese es El valor Que quieres Tener Primero El sistema De valores Del mundo Incluye El poder Es decir Quiero estar En control A mí Yo no entiendo Por qué alguien Quiera ser presidente De Estados Unidos Pero hay muchos Que teniendo mucho dinero Aún quieren ser presidentes ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren Más que nada Poder Y no solamente Estamos queriendo El poder Queremos estar En control Segundo El prestigio Queremos ser conocidos Prestigio Queremos ser Conocidos La búsqueda De la fama Todo mundo Quiere ser conocido ¿Sí? ¿Cuándo fue La última vez Que estaba viendo Usted Las noticias Y estaba El reportero Ahí Y detrás Del reportero Dos monos Porque todos Queremos ser Reconocidos De alguna manera ¿No es así? Algunos no se rieron Porque lo han hecho En el pasado Tercero El placer Quiero sentirme bien El placer Nos arrastra Porque el mundo Nos dice Que eso es lo que Debemos buscar Esos son los valores Que el mundo Nos presenta Enciende el televisor Y vas a ver Comerciales De cervezas De todo tipo De cosas Placenteras Porque el placer Es lo que Lo que hoy busca La gente Viven para el fin De la semana Porque llega Llega el placer Y las posesiones Quiero ser rico Quiero tener más Quiero más Quiero más Si tuviera más Sería feliz Dicen algunos Pero no es verdad Hay gente muy feliz Que es muy pobre Y hay gente rica Que no es feliz Si la felicidad Si la felicidad Viniera con el dinero Entonces la gente Más rica Fuera la más feliz Y no lo son Estos son Estos son los valores Y escúcheme Moisés tenía Esas cuatro cosas Tenía poder Estaba en la posición Más alta Que podías estar Tenía prestigio Porque era conocido Por todos Era reverenciado Por todos En el pueblo Tenía el placer Como te dije anteriormente Podía pedirle A un siervo Que le pelara las uvas Si quería Tenía todo lo que Él quisiera tener Todas las comodidades Ya las tenía Tenía todas las posesiones Que puedes tú Querer en la vida Tenía oro Plata Lo tenía todo Y sin embargo Él renunció A todo eso ¿Cómo puedes tú Renunciar a todo eso? Cuando sabes Lo que verdaderamente Es importante Cuando tienes valores Superiores Cuando sabes Lo que es Verdaderamente importante Querido Si tus hijos Pueden establecer Valores centrales En sus vidas Van a poder Soportar las tentaciones Del mundo Y las van a vencer En el nombre del Señor Si ellos logran Tener este tipo De convicciones Si ellos pueden Establecer valores Centrales en su vida Van a poder Decirle también A las cosas del mundo A los placeres Y a todo lo demás Tomas un segundo lugar Porque hay algo Más importante En mi vida ¿Cuáles eran Los valores De Moisés? ¿Qué es lo que Él cambió? ¿Cuáles son Los valores Que él Intercambió Por estos Del mundo? Bueno Tres Primero Los propósitos De Dios Eran más importantes Que la popularidad Los propósitos De Dios Escúchame Al final de cuentas La fama Desaparece Los Los atletas De hoy Se olvidan Mañana Los grandes Actores De hoy Se olvidan Mañana Lo que perdura Son Los propósitos De Dios Que Dios Que Dios Está haciendo Porque los propósitos De Dios Son eternos Cuando tú sirves En algún ministerio Estás cumpliendo Los propósitos De Dios Y tú piensas Que estás haciendo Una labor Aquí Es verdad Pero esa labor Tiene repercusiones Eternas Estás ayudando A avanzar El reino De Dios Estás aportando Para que alguien Sea salvo Para que alguien Venga a los pies De Cristo Para que alguien Pueda crecer Espiritualmente Estás aportando Para que alguien Pueda elevar Su condición En la cual está Y elevarlo A una condición Que Dios Quiere para ellos Y esto Tiene repercusiones Eternas Moisés Estaba dispuesto A sufrir Por su pueblo ¿Por qué? Porque había Algo eterno Esperando Segundo Las personas Son más importantes Que los placeres Las personas Son más importantes Que todos Los placeres Al final De cuenta Al final De cuenta Los placeres No se comparan A estar Con tu familia Todas las cosas Que puedas tener Si estás solo No te sirven De nada Puedes tener Todo Si pierdes Tu familia Si pierdes A la gente Que más quieres Entonces No has logrado Mucho En la vida En el hecho De la muerte Aquel moribundo Jamás dice Uy Me hubiera gustado Tener otro Rolex Si solamente Hubiera comprado Un Ferrari No Lo que ese moribundo Quiere más que nada Es ver a su familia Rodeado Alrededor de él Tomándolo De la mano Y diciéndole Gracias Gracias por tu vida Gracias por lo que Invertiste en mí Eso cuenta Más que nada Porque yo quiero decirle Que lo que se va Al cielo Son las personas Todas las cosas Se quedan Tercero La paz de Dios Es más importante Que las posesiones Tener paz con Dios Conocerle a él Es más importante Que todo lo que puedas Acumular aquí en la tierra Él es la esencia De la vida Y cuando lo tienes A él Lo tienes todo En verdad Por eso Son valores diferentes Querido Estos son valores Diferentes Estos son valores Eternos Estos son valores Que cuando inviertes En ellos Te van a producir A ti un beneficio Eterno Y por eso Tenemos que modificar Los valores Tus valores Son los que van a Determinar tu vida Y tus valores Se determinan Por tu visión Y esto nos lleva A la cuarta cosa Fijando una visión Dinámica Para la vida Cómo se cultivan Las convicciones Fijando una visión Dinámica Para la vida Versículo 27 De Hebreos 11 Dice Por la fe salió De Egipto Sin tenerle miedo A la ira del rey Pues se mantuvo firme Como si estuviera Viendo a qué Quiero que leas Este texto conmigo ¿Listos? Una, dos, tres Por la fe Sin tenerle miedo A la ira del rey Pues se mantuvo firme Como si estuviera Viendo al invisible Pregunta ¿Cómo se ve Lo invisible? Lo invisible Se ve por la fe ¿Cierto? Pero nota Que el hecho De que no exista No quiere decir Que no lo puedes ver Simplemente lo ves Por la fe Moisés Estaba viendo Lo que no existía Lo estaba viendo Porque estaba firme En su mente Y en su corazón Le dice que la fe Es ver las cosas Que no son Como si fueran Visión Es ver lo que no se ve O lo que aún No existe Pero que llegará A existir Y nosotros Si queremos tener Un camino Un destino Necesitamos tener Una visión Hacia donde Vamos Nuestras convicciones Se afirman Cuando nosotros Podemos creer Que podemos lograr Algo que todavía No ha llegado A realizarse Y cuando tenemos Visión Vamos en camino Firmemente Creyendo en esas Convicciones Que un día Lo vamos a ver Logrado En el nombre Del Señor La persistencia Es lo que hace posible Que grandes personas Hagan grandes cosas Y la persistencia Viene solo Con la visión Si tú tienes Una visión Clara Tú vas a poder Persistir Porque cuando tú sabes A dónde vas Y quieres llegar ahí Entonces tú puedes Aguantar Puedes sobrepasar Cualquier obstáculo ¿Por qué? Porque tú Tienes una visión Clara Convicciones Es saber Que tenemos Un cielo Que nos espera Y que a pesar De que se burlen De nosotros aquí A pesar De que suframos Por Cristo aquí Sabemos esto Que tenemos Una visión De un día Poder ver Al Señor Cara a cara Y estar en su presencia Bendito sea Su nombre Cuando tienes Una visión Sigues hacia adelante Hasta lograrlo Pero cuando no tienes Visión Te darás por vencido Muy rápidamente Termino Identidad Responsabilidad Valores centrales Y visión Tienen un denominador Común Dios Estas cosas Solo se obtienen Con Dios Solo Dios Tiene el derecho De decirte Quién eres Porque Él te hizo Solo Dios Puede indicarte El rumbo Que debes tomar Porque Cristo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Solo Dios Puede indicarte Lo que es Verdaderamente importante Porque solamente Él es eterno Y solo Dios Tiene un brillante futuro Para tu vida Porque Él tiene un plan Tiene un futuro Que quiere Para ti La clave De convicciones Se encuentra En Dios Cierra tus ojos Si tú no tienes Convicciones Andarás dando Vueltas En un Círculo Vicioso Será como Una espiral Cuesta abajo Pero cuando tú Tienes convicciones De Dios Comenzarás A ver la vida En forma Distinta Tu identidad Solo puedes conseguirla Cuando conoces A Dios Porque Él es El que te da Tu identidad La responsabilidad Solo se puede Obtener Cuando Dios Radica En tu corazón Y te muestra El camino Que debes andar Los valores Centrales Solo van a ser Fijados En tu vida Cuando tú Conozcas Lo que verdaderamente Es importante Y es solo Cuando conoces A Cristo Que sabrás Lo que es importante Y tu visión Quedará clara Cuando le Conozcas A Él Tú necesitas A Jesús Necesitas De lo que Él te ofrece De lo contrario No vivirás La vida Que puedes vivir Va simplemente A existir Pero yo te quiero Decir Que tú necesitas Que el Señor Perdona tus pecados Que te dé Propósito En la vida Que Él Puede indicarte Lo que tienes Que hacer Vivir Para Él Es lo máximo Que puedes hacer Yo quiero invitarte El día de hoy Si tú quieres Identidad Responsabilidad Valores centrales Y quieres La visión De Dios Hoy tú puedes Llevártelas Simplemente Recibe a Cristo Porque vienen Empaquetados En Cristo Él es el que Provee estas cosas Si tienes a Cristo Lo tendrás todo Si hoy tú dices Pastor Yo estoy viviendo Lejos de Dios Yo sé que Que no estoy viviendo De acuerdo a la forma Que Dios quiere Pero hoy yo quiero Comenzar a hacerlo Yo quiero vivir La vida que Dios quiere Yo quiero Yo quiero ser Todo lo que Dios Quiere que yo sea Si ese eres tú Yo quiero orar por ti Y ahí en la privacidad Porque todo el mundo Tiene sus ojos cerrados Yo quisiera orar por ti Y para saber Con quién estoy orando Me gustaría que levantaras Tu mano y dices Pastor ora por mi hijo Yo quiero ser